El director estatal de protección civil, Arturo Galindo Cavada, enfatizó que sí existen municipios en riesgo por las recientes precipitaciones pluviales presentadas en la entidad, principalmente Vicente Guerrero, Súchil y Nombre de Dios. Bueno, puede ser cualquiera o varios de los municipios como ha sucedido en el pasado y puede ser una declaratoria de emergencia como fue el caso de Gómez Palacio o puede ser una declaratoria de desastre en caso de que trascienda la emergencia y las afectaciones sean mayores todavía, daños a la propia infraestructura, a las carreteras, daños a los puentes, a las escuelas, a las clínicas, ahí ya operaría una declaratoria de desastre que no es el caso. Y bueno, nosotros tenemos identificados municipios en riesgo de inundación que son particularmente, desde luego, Gómez Palacio, Lerdo, Durango, Súchil, Vicente Guerrero, Poanas, Nombre de Dios, Canatlán, Nuevo Ideal, Santiago. Estos son los que presentan la mayor problemática, Cuencamé también, Guadalupe, Victoria. Y en materia de municipios en riesgo de afectación, sobre todo de caminos, de carreteras, estamos hablando de los de la parte de la sierra y sería desde el propio Mezquital, Pueblo Nuevo, Sandimas, Topia, Canela, Sotaes, Tamazula, Santiago, Tepehuanes, Guanaceví. Para Análisis Político, César Gaitán Gallegos.